¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video Primero que nada, si sos nuevo, suscríbete en este preciso momento Y dale like al video El día de hoy me encuentro con mi bebesita Bebesita Con Francisco Ah, yo no soy de bebesita ¿Te refieres a Francisco? Que ve tan alta Y suculenta Con Fichis y con Pau Amor eterno Bueno, le vamos a explicar lo que está pasando En este momento estamos en la casa de Juan y Kimberly En Mazatlán Y resulta que Supertrucha y Katia Vlogs Estaban en el departamento Pero salieron a comprar unas pizzas Entonces, como están viendo en el titulo Esta broma va dedicada para el Supertrucha Y para Katia Vlogs Le pedimos muchos perdones, nos queremos Todavía no se si va a salir la broma, espero que si Va a salir porque somos los mejores actores del mundo Yo no me metería con nadie A las truchas que estaban amorosas Y no se que En fin, la cosa es así, ellos cuando vengan Vamos a decirles Hey, quieren aparecer nuestro video que estamos grabando para mi canal Pero si van a decir que vamos a hacer no se lo que sea Entonces ahí es cuando la acción viene Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer como que Francisco Este chico de acá Va a mirar a Nicole Pero como que, viste como casual Y yo voy a hacer como que, ¿estas viendo a mi novia? La broma va a salir bien, estoy seguro de eso Ustedes van a estar simplemente para defender A defender como que... O sea como para meterse, pero del lado que... Ah, pero ya no, y en el punto... No, yo voy a pegarle de maldad Ok Y yo, ¿en serio? Yo creo que no pegar a alguien Vamos a tapar la camera y vamos a esperar que lleguen los chicos Ay, perdón chicos ¿No estaba grabando? No, no estaba grabando Mentira Amigos Miren quienes llegaron El Supertrucha Y Katia Vlogs para todos ustedes ¿Dónde están mis pizzas? Acá se cocina pizzas ¿Y qué son? Tecamón y champiñón No ¿Cómo es mexicana? ¿Mexicana? ¿Mexicana no tiene carne? Sí Comerjoles Qué rico Mirá, se me hace agua en la boca Quiero que sepan que ya empezamos en la intro del video Con las dudas Sin ustedes Llegamos tarde Porque tiene poca batería, tengo que curarme El día de hoy vamos a hacer un video muy interesante Hay dos equipos Está el equipo Hay tres El equipo Fue de Col Está el equipo de Amor Eterno Y está el equipo de... Los Olvidados Los Olvidados Que son él, él y él Ella Así que este video va a ser una especie de juego Vamos a empezar haciendo imitando al youtuber Ustedes tres van a estar sentados en la cama Si va a ser nada Vamos a empezar con Amor Eterno Con ellos dos Por el que se me los olvida Lo interesante es que ustedes van a ser el jurado Este video Besó 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 Bueno chicos ¿Están preparados para jugar tu juego? Super preparados Ok Vamos a empezar este video así Tú, los hombres Vamos a tener que imitar a Juan de Pantoja Y las chicas van a tener que imitar a Kimberly Loaiza Y Katia Vlogs que era más chiquita Luego va a tener que imitar a Kimi La futura hija de ellos Empieza Pavo Hola lindas ¿Cómo están? Yo soy Kimi Rilo Aiza Y bienvenidos a un nuevo video No Yo soy Juan de Dios Pantoja Y Lázaro No 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 ¿Están practicando? No Es que ya perdí Estoy dando los nodos ¿Cuánto le dan? ¿Cuánto le dan? ¿De nuevo al 10? Bueno a ella yo le doy un 7 Porque Por la panza Por esta p*** Original Por la panza Fue malo pero Me hizo el estilo así como que Pero Aaaaah ¿Cuánto? Un 5 Un 5 Ok Ahora es tu turno chicos Me toca a ti mi amor Hola linduras ¿Cómo están? Nosotros somos un vlog ¿Puedo decir otra cosa? Solo tiene que ser el intro ¿Otra cosa puedo decir no? Lo que se te ocurra mi amor ¿Puedes decir otra cosa o tiene que ser el intro? No No Oye Me está cochando porque nosotros no lo hacemos ¿Porque ustedes no preguntaron mi amor? ¿Quieres pedir a mi cara? A ver yo soy Kim y ya pari ¿Qué? Oooo Oooo Que buena Oooo Oooo Muy intenso Yo tengo hambre No me traes una así ¿Verdad? No Yo que se Me toca Me toca Eh que tal familia Gracias por los 30 millones Esto es increíble familia Lo que hemos estado logrando Es genial Gracias a todos ustedes familia Lo salvo con todo mi corazón Que llevo el Oscar Quiero agradecer a mi familia Quiero agradecer a mis padres ¿Vamos a llamar a Juan? ¿Les parece? Para hacer algo Para hacer algo a ver A Shady ¿Videochamu? Dije que se rompe el televisor Está en calzones tal vez Si no contesta a todos a quemarlo en Twitter Por no contestar Me imagino como que era llamada Pero dice Nah no mames Empecé a contestar al ejemplo Ahí está ¡Ah! ¡Eh! 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 Estamos de playera Ya está Quiero decirte Quiero decirte Quiero decirte Que Supertrucha rompió tu televisor No, no No, mentira No es una broma con las dudas Así que acá está tu televisor Roto Ay, Dios Espera Llamamos para decirte Que te extrañamos mucho Iba a ir, cabrón Para comer a ver con Nicol Que ya iban a subir ¡Ay no, no, no! Te voy a decir la verdad ¡No! La tuvimos que secuestar a la gana No fui yo, ni siquiera fui yo la que lo dijo Bueno, ya nos vamos, ya terminamos casi igual Hola Kim Hola Kim ¿Ya vas a parir? ¿Te vamos a buscar o qué? Ya vas a parir Bueno ahí está, ahí está el Juan, ahí está el Kimberly Ahí está el número de teléfono, por si quieren llamarlos Bueno chicos, siguiente ronda Ustedes van de jurado Y ustedes 3 vienen hacia acá por favor Siguiente ronda Con el team Olvidados Bueno, ahora vamos así Nosotros vamos a imitar a ustedes Y ustedes a nosotros ¿De qué manera tú vas a imitar a ella? Ella a ti, yo a ti, tú a mí y tú A la cámara Así, quéntala así, mirá ¡Bravo! Ok, empieza Katy de Vlogs, empieza imitando a Nicole ¡Tenés que decir algo! ¡Ya! Hola 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 ¿Cómo estás? Pedro, por favor Pedro Nosotros somos Fede, yo soy Nicole ¿Y juntos somos? Que no haces bien vos ¿Cuántos puestos? ¿Cuántos puestos? ¿Cuántos? 0 y... Y uno Y uno Dale, te acabo mejor ¡Hello, The Heart Show! ¿Cuántos me dan? Muy mal Muy mal ¿Cuántos me das? 6 ¿Cuántos me das? ¿Por qué? ¿Qué? No ¿Por qué estás mirando? Yo creo que lo hiciste ¿Por qué estás mirando? Nada Te acabo de ver Desde que empezamos estás mirando acá Dale, dale, güey ¿Cómo? Te tiraron así, ¿por qué estás mirando? Te estás odiéndole, sí ¿Qué historia? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿No entendí? Desde que empezamos lo estás mirando ¿A quién? A ella ¿A quién? ¿A Nicole? Wey, estamos grabando Normal, Pacífico Normal, Pacífico Es... 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 Dale, güey No sé, ¿es normal esto acá en México? ¿O qué onda? No, pero... Pero, güey, ¿tú le he mirado o qué? ¿Pues a la cara? Si le metes el culo, te acabo de todo No, soy estupido Dejame, güey Ya, dale este güey ¿Tú estás dando en serio? Yo también te estoy hablando en serio que ahora a mí ¿Tú estás dando en serio? No te aceptes ¡No! Aaaaah haaaah Wey, por que lo tomas así? Yo nunca la vi cabrón Wey, estabas grabando chido Pues si, pues yo estaba chido, osea, nunca la vi Nada Hay kilómetros de aire Oye, no, no Relágen, si no, estamos grabando si no, no grabamos ¿Ya? ¿Ya? ¿me diste bien? Mi amor ¿Por qué es el play que no entiendes? Yo tampoco. No estoy haciendo nada, no estoy haciendo nada. Me voy a matar a tu hijo de puta. Güey, pues dime a la cara que yo no te he dicho nada, güey. Tampoco la he mirado. Me estás haciendo alojada, gato. No estoy jugando, güey. Neta. O sea, a mí no... No, no, no. Me, 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 te hago porque no es mi casa, güey. No te puedo porque no es mi casa, te lo juro. Feli, Feli, Feli. Vámonos. Vámonos. Quiero decir que es una broma para mi canal. ¡Eh! ¡Ah! 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 ¡Muy! 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 Nos ganamos el Oscar, te lo juro. Fue muy bueno. ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! O sea, es la primera vez que siento como adrenalina habituando. Yo lo que fue serías la cura sarra. Yo me enojé, de verdad. Yo me enojé, de verdad. Yo me enojé, pero me enojé. ¡Ey! ¡Pero me llevó a Sheep esa! ¡Donde llegó el punto! ¡Donde hizo así! ¡Te tiré la prendita! ¡Me detengo! ¡Muy bueno! Siente que me dolió así, que tengo que devolverlo. ¡Ahí! ¡Ahí sí! ¡Para! ¡Sí me voló así ya! ¡Mambre cabrón! Ya sentí que te iba a pelear. ¡Aaah! ¿Qué? ¿No entendí qué? ¡No sé esto! ¡Ya! ¡Ya me voy! Ni supe de por qué empezó el pleito, vendí supe. ¡No coño! Ni supe por qué, wey. No, pero... ¡Están peleando ahí! ¡Qué pedo! ¡Bueno, a comer pizza! ¿Qué se siente una broma de un uruguayo y mexicano? Mira, ¿no? Que se hicieron de un uruguayo, ¿no? Sí, sí. No sé, tengo el corazón. Bueno, chicos, ponganle like si les gustó la broma. Ya te di a likes. A mí me gustó tanto que se actuaron tan bien, cabrón. Yo tengo hambre. ¡Bye! ¿Qué otro golpe? Ya lleva el... ¡Qué hambre! ¡Ey! Yo sabiendo que fue broma bonita, tengo un corazón así. También. ¡Te ponía rojo este caso! ¡Sí! 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 Sí, yo dije... Esto era para hacer una broma y esto era real. Yo quiero una repetición de tu cara bien enojada. Te lo juro. Hasta acá el video de hoy. Le dije que iba a salir la broma. Como siempre, bromas buenas en este canal de calidad. Ponganle like al video. Suscríbanse. Abajo están los intrams de todos. Los links de los intrams de todos. Arroba Nicolio García. Arroba Pau Pau Biomba. Jérgica. Soy Francisco Lube. ¡El Súper Trucha! Arroba Cate Blanc. Bueno, chicos. Los amo con todo mi corazón. Suscríbanse. Recuerden las giras FedeCoy por Argentina en Julio. Y nada más que decir. ¡Amo Mazatlan! ¡Arroba! 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 ¡Arroba!